Que pajarillo es aquel que vive en aquella esquina Anda, dele, que me espere, que mi corazón destina Pajarillo, pajarillo, pajarillo barraqueno Que bonitos ojos tienen, lástima que me da dueño Que pajarillo es aquel que vive en aquella esquina Con más sueños que logros, el camino angosto de la vida los vio pasar Con paciencia y sin herramientas, con entusiasmo y sin padrinazgos Con más ganas que conocimiento, descubrieron una nueva patria El tiempo los vio avanzar y a sus principios aferrarse hasta el final Las mujeres del clan fabricantes de sueños nos transmitieron un mundo lleno de fantasía Que luego nos ayudaron a lograr Esa es la generación del clan franco que hoy podemos mostrar De la tía Clemencia nadie dirá La vi quedarse quieta en un solo lugar Estrenó las creolinas en los años de su despertar Y con ellas mitigó las palizas que sus verdugos le hubieron de dispensar Soñó con el conductor de un carro azul muy bonito Y cantó presentimiento Nos enseñó a patinar, nos enseñó a bailar Nos enseñó a jugar hula hula y nos enseñó a montar en bicicleta Y desde mucho antes de que alguien pueda recordar En todos los paseos familiares nos hubo de acompañar De chimbe a bagasal, de faca a guayabal En Santa Catalina, del tambo a la hollada Con Titice María Cristina, escuchamos al viento y el vendaval Que entre los árboles nos querían hablar Con Cachaco y Tarzán haciendo su mejor esfuerzo Siempre nos ayudó a llegar Con la tía Elvira y sus historias de miedo Todo en la finca del abuelo Ramón En las piedras de Tunja o en Sasaima o en Villeta Nunca vimos a la tía quedarse quieta En Fontibón, Bosa y Usaqueno En las salinas de Zipaquirá Luciendo siempre su sonrisa baja O comiendo garullas con masato en chía Allá va la tía Clemencia con su entusiasmo Sirviendo de guía Ella siempre estaba satisfecha y llena Con el tetero que nosotros terminábamos de tomar Nunca sintió frío si nosotros estábamos abrigados Y empezando la década de los 70 Con su ejemplo nos enseñó Cómo debíamos afrontar el reto laboral Sorteó mil vicisitudes Soportó mil rechazos Hasta que con su carácter firme Logró alcanzar Cómo encontrar su propio trasegar Y claro, como siempre lo ha hecho Fue sirviéndole a los demás Como todos con su ejemplo Y nuestro estudio Nos llegó el tiempo de trabajar Se inventó entonces que volviésemos todos una vez Por año su casa a visitar Así nacieron las reuniones del clan De la familia Franco Con Luisito Bermúdez Ángel María Huertas Y Alberto Franco Álvaro Cerda, los cantantes Con Ferruco Bermúdez Y Fabio Martínez, los maestros Con Albertico Con Daniel Osvaldo Alejandro Quique Formamos el grupo de los acompañantes Y todos los primos y primas Y los hijos mayores Participamos Y fuimos creciendo En número y diversidad Llegaron los hijos Y los nietos Mientras tanto La tía Clemencia Con mucha paciencia Lograba agrandar su acogida Para todos En la finca de la mesa Esos logros Los de los Franco Los de los Sierra Los Cerda Los Bermúdez Los Huertas Los Martínez Y los Vázquez Allá fueron a parar Y nos permitieron Esos logros Poderlos disfrutar Obviamente Celebramos Con días de música Baile Disfrase Desfiles Y comparsas De encuentros Maravillosos Con personas Encantadoras Que sin distingo De edad Las tías y primas Hubieron de preparar Por arte De magia Los problemas Nos hacían olvidar Y todo el año Anhelábamos Poder regresar Muchas gracias Tía Por darnos Esta oportunidad Las reuniones Que se han prolongado A través De 35 años Que son Prácticamente Toda una vida De servicio Gracias a tu Gracias a tu iniciativa Gracias al aporte De todas las tías La tía Alicia La tía Sofía La tía Inés Mi mami Isabelita Ahora Con la llegada Del tío Chepe También Todos aportaron Su granito De arena Para que Esas reuniones Se volviesen Importantes Y como Han Marcado Nuestras vidas Muchas gracias Tía Clemencia Abracitos Y besos Para ti Aplausos